El tema que vamos a tocar el día de hoy porque, miren, les aseguro que más de una persona, si no es que la mayoría de los que lo están viendo, cuando vemos a un niño en las esquinas, decimos, este niño no debería estar aquí, este niño tendría que estar estudiando, tendría que estar más cuidado en lugares menos vulnerables, que se exponen a la lluvia, al sol, en fin. Y, bueno, pues me da mucho gusto que en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el DIF municipal, el DIF estatal, pero en esta ocasión vamos a platicar con la directora del DIF del municipio de Querétaro, Laura Garribay, que nos va a platicar justamente de los programas que se están haciendo en torno a estos pequeñitos, que la calle no debiera ser su lugar. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias, Amelia, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, el gusto es para mí y el gusto es saber que se está haciendo algo, porque siempre decimos, ¿cómo ayudamos a este niño? ¿Les damos dinero? ¿No les damos dinero? Pero, bueno, ustedes tienen todo un programa que se llama Contigo los Cuidados, ¿cierto? ¿En qué consiste esto? Exactamente, mira, este programa consiste en que los educadores de calle, que tenemos educadores de calle que van a los polígonos de los cruces del municipio de Querétaro, van y hacen un trabajo de convencimiento con los papás. Ahora, este esfuerzo nosotros lo hemos hecho desde que el presidente municipal, Luis Nava, entró a la administración pasada. Entonces, ya son años de trabajo de este poder de conciliación con los papás. Sí. ¿Qué les dicen ustedes a los papás? Mira, básicamente les platicamos de nuestros centros de día. Nosotros tenemos unos centros de día en donde les damos, de todo a los niños, les damos alimento, desayuno y comida. Pasamos por ellos en diferentes puntos del municipio de Querétaro, y aparte les damos clases de taekwondo, clases de música y sobre todo con un enfoque de desarrollo humano, de amor propio, de desarrollo personal, que eso es súper importante. Claro, ¿cuántos centros de día tienen? Tenemos tres centros de día, que es Meni, Hadi y Ninjoya en diferentes puntos de la ciudad. Ahora, aquí es súper, súper importante invitar al ciudadano a que no les den dinero. Pero, de verdad, no los ayudan ni poquito. Se nos parte el corazón. Se nos parte el corazón. Pero, no, les hacemos un daño. Les hacemos un daño. Yo les, yo me gustaría que pensáramos un momento en, por ejemplo, nuestros sobrinos, nuestros hijos. Ustedes no quieren que estén expuestos a todo lo que está allá afuera en la calle, ¿no? Entonces, tampoco estos chiquitos. Y al final del día es un tema de prevención, ¿no? En un futuro, si estos niños van a nuestros centros de día y tienen todas estas oportunidades, pues vamos a resolver el tema preventivo para un futuro. Laura, ¿qué les dicen los papás de estos niños? Ustedes tratan de convencerlos de que estos pequeñitos puedan ir a estos centros de día, que además no tienen que ir. Ustedes los recogen. Yo he visto las camionetas que pasan por ellos y luego los regresan. ¿Qué les dicen? Hay papás que se niegan, que no quieren. ¿Cuál es el pretexto? Mira, yo creo que estas personas están en una situación económica complicada y no los juzgo ni mucho menos. Y lamentablemente muchas veces piensan que el DIF les quiere quitar a los niños, pero no es así. O sea, realmente nosotros entendemos que el mejor lugar de un niño es con su familia. Nosotros simplemente queremos tenerlos en esta ventana de tiempo para darles todas estas oportunidades. Y algo que es muy importante mencionar es que después los llevamos a la puerta de su colegio para que nunca estén expuestos en la calle. ¿Muchos de estos niños van al colegio? Sí, 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 todos. O sea, en nuestros centros de día una condición con los papás, una vez que ya deciden inscribirlos, una condición es que los escolaricen. Entonces, en la mañana están con nosotros de 8 de la mañana a 2 de la tarde y después los dejamos en la puerta de su colegio. ¿Entre qué edad y qué edad están estos pequeñitos? Nosotros tenemos el preescolar, que ese sí es escolarizado, desde los 3 años de edad hasta los 17 años. Hasta los 17. El preescolar es el que es escolarizado y a partir de los 6 años ya es un tema de regularización escolar, las clases de taekwondo, de música, etc. Y en la tarde van a sus escuelas porque es muy importante también no vulnerar el derecho a la educación. Claro, que tienen el derecho a la educación y pues como todos los niños y que hay espacios para ellos en las escuelas. Exactamente. ¿Ustedes hacen toda la gestión necesaria? Ayudamos a canalizar, pero la verdad es que la Secretaría de Educación hace un excelente trabajo, pero simplemente nosotros somos una canalización. Justamente hoy tenemos a la Secretaría de Educación, más adelante va a estar con nosotros y vamos a ver de qué manera podemos todos involucrarnos en esto que no es un problema de los papás, de los niños o nada más del DIF. Es un... sí es un problema, me parece que sí es un problema, pero donde tendríamos que estar todos involucrados y todos ayudando. Lo que mencionabas al principio, pensamos que si le das una moneda lo estás ayudando y no los estamos ayudando. Es correcto. ¿Qué les podemos dar? Mira, aquí, en el marco de este esfuerzo que estamos haciendo, creamos un vínculo con el 070 para que nos llamen cuando vean a estos chiquitos y nosotros acudimos con estos educadores de calle que te comentaba, están de 8 de la mañana a 8 de la noche recorriendo los polígonos para hacer este trabajo de convencimiento con los papás. Entonces, a través del 070 y también si me permites dar un teléfono directo. Mira, el teléfono es... Porque sí, hay muchos niños. Sí. ¿Por dónde vamos? Bueno, ahorita en campo tenemos identificados 128 niños. Ahora, nosotros en nuestro centro tenemos una capacidad de 450 lugares y tenemos 226 niños ahorita inscritos. Entonces, tenemos lugar para esos chiquitos. O sea, estos 120 que sí están en las calles, ¿tienen lugar? Sí, por supuesto. Todavía tendremos un 25% de espacio. Entonces, sin ningún problema los podremos recibir, nosotros seríamos los más felices. Claro, y los niños yo creo que son muy felices cuando van. Ay, sí, la verdad es que a mí me encanta, deberías de ver cómo reciben a las maestras, creas un vínculo muy cercano con ellos, la verdad. Y al final del día los papás entienden qué es mejor para ellos y los ven felices y ven su desarrollo emocional en todos los aspectos. Los papás pueden ir a ver el espacio donde están sus niños para que esto les dé seguridad, que no crean que se oyen difícil, no se los van a quitar. No, para nada. ¿Pueden ir a ver si tienen acceso a los centros? Sí, de hecho, claro. En este trabajo con los educadores de calle lo que hacemos es llevar fotos y los invitamos a conocerlo. La mayoría de los papás que han ingresado a nuestros chiquitos han ido a visitar nuestras instalaciones. Los ven y es como un kinder lleno de colores, el techo es un cielo, tienen juegos. O sea, de verdad es que está padrísimo. Y por supuesto, el personal está calificado para atenderlos. Claro, por supuesto, tenemos las maestras de preescolar y todas las demás maestras tienen esta formación en desarrollo emocional para los chiquitos. Cuando ya no son chiquitos de tres años de preescolar, pasan a primaria, entonces ahí están un rato y luego los llevan a su primaria. Exactamente. Sí, el centro de Meni y de Ninjoya es esta edad, justo de tres años a once años. Después de los once años, entre once años y dieisiete años, los canalizamos con el Secretario de Desarrollo Social a través de Artes y Oficios y aquí les damos esta formación un poquito más de oficios, de estilismo, carpintería, a los más grandecitos. Exactamente, y les den más herramientas que al final del día, si se ven en la necesidad de ya no poder seguir formándose, que obviamente no es lo ideal, pero que puedan ejercer un oficio, eso es muy importante. Y que puedan romper con esta cadenita de mi abuelo estuvo en la calle, mi mamá estuvo en la calle, mis abuelos, mis papás y yo ya no quiero estar en la calle, yo puedo hacer otra cosa, puedo poner un taller de carpintería, de herrería, de lo que ustedes quieran. Exactamente, sí, de eso se trata, pero como tú bien sabes Amelia, al final del día, lo que te da esta oportunidad de aventarte a abrir un taller mecánico, de aventarte a abrir un taller de carpintería, es la seguridad en ti mismo, entonces por eso también nos enfocamos muchísimo a fortalecer esto. Claro, por una parte la seguridad y por otra parte la capacitación, cuando a mayor capacitación, a mayor educación, dices no, pues sí puedo, ya veo que sí puedo hacer una mesa y ahora ya me aviento y si por otro lado te están apoyando en la parte emocional, en esta parte que está pues muy lastimada, ¿no? Porque ese niño va en un coche con un helado de tres bolas y yo estoy en la calle sufriendo el calor, las inclemencias del tiempo, con hambre, sí hay una injusticia que habrá que acercar, por eso vuelvo a invitar al ciudadano, de verdad ayúdenos, me gustaría dar el teléfono si me lo permites, mira el teléfono directo, pueden mandar la ubicación, un whatsapp, es cuarenta y cuatro veinticinco sesenta y uno dieciocho sesenta, si van en la calle y ven un chiquito, en ese momento mándenos la indicación, nada más cuidado con la manejada, no arriesguen su vida, por supuesto. Odíllense a la orilla y ya nos mandan esa ubicación, ese mensajito o también a través del cero setenta. Cuarenta y cuatro veinticinco sesenta y uno, me perdí los siguientes cifras. Cuarenta y cuatro veinticinco seis uno dieciocho sesenta. Dieciocho sesenta, ahí es a través de mensaje de whats, apúntenlo porque miren, este, si los vemos, si los vemos. Exacto. Ahí están y si los queremos capacitándose, apapachándolos, siendo niños amados, un niño, yo creo que está aquí para que lo amemos y para hacerlo sentir seguro, para hacerlo sentir que, pues que valió la pena que estuvieran en este mundo. Claro. De verdad que muchas gracias Laura Garibay, directora del DIF del municipio de Querétaro por esta visita, te agradecemos mucho, un saludo a todos los que trabajan, a la señora Nali, de verdad necesitamos mucho del DIF, nuestros niños, nuestros, pues el sector más vulnerable, ya se ha dicho, las mamás, los papás de estos niños, bueno, pues también requieren de mucho apoyo y sé que lo están haciendo. Te agradecemos mucho. Gracias a ti, Amy. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Vamos a ver con qué nos sale Esteban Boquete. El día de hoy, nuestro reportero de confianza.